En la víspera se presentó a una dependencia una señora que ejerce como docente en la Escuela Paracao, en calle Levenson, al final, poniendo en conocimiento que luego de tomar exámenes finales, en la etapa final propiamente dicha del curso electivo, a los alumnos del establecimiento se encontró con el auto dañado, con una palabra obscena en el capo del auto. ¿Con qué la habrían escrito? Con un elemento contundente, punzante, entendemos, o de alguna manera para provocar tal fin. ¿Sabe si vos testigo del hecho? Por el momento no, por el momento no tenemos personas que acerquen información respecto a la autoría del ilícito que se investiga. ¿Ella se acercó a hacer la denuncia a la comisaría? Sí, 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 se presentó espontáneamente, poniendo en conocimiento de lo sucedido. Y esa particularidad que está en un momento de toma de exámenes finales de los alumnos del establecimiento. ¿Era la primera vez que le ocurría? Sí, 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 un hecho puntual muy particular y supone ella, supone que puede estar relacionada a un educando que molestó o porque le estaba tomando exámenes parciales. Por haber desaprobado, pudo haber sido. Es una de las suposiciones.